Yo soy el conguero y lo que traigo está bueno Traigo tremenda salsa para todos los rumberos Cuando yo toco la conga, todo el mundo se aborota Y es por eso que yo quiero que no se queden atrás Venga todos los bailadores, vamos todos a gozar Que mi ritmo se haga bueno Si yo soy el conguero para gozar El conguero, oye que bueno Aquí yo estoy con mi familia, aquí yo estoy para gozar, para bailar El conguero, oye que bueno Chacha un batindero, chacha un baconguero Si El conguero, oye que bueno Saban a batirir la chica Saban a batirir que buena está para bailar El conguero, oye que bueno ¡Ay mamá! ¡Ajá! ¡Ay mamá! 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 Oye qué bueno ¡Gracias! ¡Gracias!